Blesman te saluda invitándote a que nunca dejes de soñar porque la vida es un sueño y tú eres el encargado de poder cumplirlo. Hola, yo soy Blesman, hago parte de la agrupación Rock The Voice. Allí toco guitarra y canto, hacemos rap. La música es mi vida entera, la música es mi sueño cumplido, mi desahogo, mi refugio y fortaleza. Todos los días metiéndole mucho amor y cariño y esfuerzo de poder grabar y seguir creciendo gracias a ella y ser cada día mejor persona a través de esto. Corre tus cadenas, no sientas vergüenza, enfrenta tus miedos, en ti está la fuerza, hermano, arriesgate. Por Señal Colombia, la señal de la paz.